Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y ven Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale cosa rica Trae tu amiguita Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale cosa rica Yo vengo pa' lo mío La dejo confundida como un calor frío Pásame la boca en el pobrecilla río Tú sabes que yo soy armando lío No deja la muera Que a ti te gusta fiesta y bocadera No soy un tipo Pero mami dame más madera Aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Dí a Lady Gaga Yo soy Armando formando escándalos Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar conmigo Dale cosa rica Trae tu amiga Boom, 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 boom Dile a Lady Gaga, yo soy Armando, formando escándalos. Mami, 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 yo. Y la de mi padre, no. Noche, día, ella quiere su medicina. Yo quiero estar contigo. Bum, 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 tú quieres estar conmigo. Bum, 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 dale goza rica. Bum, 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 trae tú a mirar Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Mami, 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 mami Mira que tú estás rica Mira que tú estás rica